Hoy en Discovery Mundo te respondemos a las siguientes 3 interrogantes. 1. ¿Será que a todos los insectos les gusta volar hacia la luz? 2. ¿Por qué los insectos se sienten atraídos por la luz? 3. ¿Algún color de luz atrae más a los insectos? Vamos allá. A todos nos ha pasado que tenemos alguna bombilla ya sea dentro o fuera de la casa, y de pronto, se llena de bichos volando alrededor de ella hasta caer quemados o cansados. Lo que ocurra primero. Y de hecho, cualquier luz brillante los atrae, por esta razón, algunas trampas en cultivos agrícolas utilizan luz con una pila de agua debajo para atraer principalmente a insectos adultos, o sea porillas del orden de Pidóptera, cuyas larvas son voraces como plantas. ¿Estás viendo? ¿Por qué los insectos vuelan hacia la luz? Primeramente, déjame decirte que no todos los insectos vuelan hacia la luz. Por ejemplo, los insectos rastreros, y muchos voladores como las cucarachas, y no voladores como las termitas, y miles de especies más, no se sienten atraídos por la luz. Estos insectos que no vuelan hacia la luz tienen sus razones, y es que prefieren otro tipo de atrayentes. Por ejemplo, las cucarachas caminan hacia fuentes de alimentos principalmente los que contienen grasa, las terminas buscan madera para invadir su interior y hospedarse para consumir su fibra a base de celulosa, los mosquitos prefieren la oscuridad y son guiados hacia animales de sangre caliente, siguiendo sus emanaciones de codos. Los insectos que más vuelan hacia la luz son las mariposas, abejas, avispas y chiches. ¿Por qué se sienten atraídos por la luz? La razón principal es la siguiente. Los insectos por instinto, se guían por la luz de la luna para moverse de noche, Recordemos que muchas especies de insectos tienen hábitos nocturnos, de hecho, hay una familia de coleópteros llamada noctidae, la luz de la luna es permanente, fija, clara, nada la opaca, así, ellos ven fácilmente si hay un obstáculo en frente a ellos fácilmente. Desde hace cientos de años, los insectos siguen la luz de la luna para orientarse, esta forma de orientación también se llama orientación transversal, pero la existencia de las bombillas o focos de los hogares y alumbrado público, alteró esta conducta. Un ejemplo de insecto que muere agotado de tanto revolotear en torno a las bombillas es el adulto de filofaga SP, mejor conocido como ronrón o abejón, cuya larva es la temida gallina ciega responsable de dejar millones de dólares en pérdidas a cultivos agrícolas cada año. El ronrón en su etapa adulta solo vive durante 24 a 48 horas para poner huevos y si encuentra una luz de su agrado, vuela en torno a ella hasta morir de agotamiento. En México, utilizan esta técnica para controlar millones de estos insectos antes de que pongan millones de huevos en el suelo que luego eclosionan en millones de voraces larvas difíciles de controlar. ¿Prefieren algún color de luz en particular? Numerosos estudios demuestran que prefieren las fuentes de luz blanca y en menor frecuencia a otros tonos débiles como amarillo, rosado o azul claro. Por esta razón, muchas personas prefieren comprar bombillas de colores que atraen menos a los insectos. ¿Hay algún tipo de luz que no atrae insectos? Se ha demostrado que la bombilla de de color cálido se lleva el primer lugar en no atraer insectos, al parecer, no les haya ningún parecido con la luz de la luna. ¿Tú qué opinas? Si te ha gustado este vídeo, no dejes de dar me gusta y comentar en el cuadro de comentarios. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!